Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mijarco Dragon 2 Con la mouse y Dark Draco Tengo un problema y es que pensé que era una cosa esta dungeon, ¿vale? Y terminó siendo esto Vale 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 Quiero el casco de este señor porque no lo tengo Dame, dame No, ese no Quiero que me dé el golpe este Vale Vale, pude darle uno pero le bajo la mitad de la vida, así que Ven, vamos Vamos, vamos Tengo poca cordura chicos, por eso es el sonido Que se escucha cada rato Necesito llevarme un animal que tenga buen compañerismo En Minecraft, ¿vale? Y dicen que son lobos La leche Que me metió tú Vale, lo bueno es que restauro vida rápido Toma, muerto Hay una cueva por delante Me va a dejar el casco y el hacha El hacha ya la tengo, así que Ven que la tengo aquí encantada Me la voy a quedar el hacha por el simple hecho de ver que otro encantamiento me Me mete ¿Qué es mejor esto o esto? Me da más armadura Me da escudación el casco de Thaumium Así que me voy a quedar con el casco de Thaumium Lo del costado es resistencia y lo otro es armadura Chicos, son cosas distintas, ¿vale? Lo digo para que entiendan por qué elijo A ver A la derecha de este lado tengo resistencia, ¿vale? Y del otro lado tengo la armadura, ¿ok? Y hay bicha que me da armadura y no resistencia Me voy a pasar un poquito esto Vamos para adentro Quiero, quiero, quiero ir a aquella dirección Que es más al norte El tema es que se me va a acabar el pico El guantazo que me voy a pegar Si no encuentro un cristal por lo menos, ¿no? Aquí tendría que haber Pero claro, cuesta un... Ahí hay uno Aquí hay uno Le voy a sacar una foto y todo al cristal, tú ¿Vale? El siguiente episodio mañana lo voy a subir Es el que peleo con... Todavía no están metidos los mods nuevos como tal Así que... No tienen este sonido insoportable a cada rato, ¿vale? Vale, este cristal me lo voy a llevar con esto Vale, el diapasón Supuesta... Esto creo que es tierra Creo que es tierra Eh... O no Sí Vale, primer cristal que conseguimos Necesito como 20 de estos Y después ir rompiéndolos ¿Vale? Necesito romper varios Porque necesito... Eh... La energía que está en su interior Joder, el sonido Eso, ahí abajo No hay cristal ahí Aquí tendría que... Allá arriba hay otro Me parece que están en las... Sí, están en capas superiores Porque allá arriba hay otro Están a partir de la... Eh... Porque más abajo parece ser que no se generan O sí Eso de ahí abajo es un cristal No Vale, a partir de la 20 Lo voy a tener en cuenta para... Porque después voy a hacerle la review al mod Y... Eh... Me viene super bien Vale, dijimos que había uno... Aquí y otro del otro lado Así que... Con esfuerzo Tiempo Dedicación Eh... Aquí está Diapasón Que resuena Vale Este ya está Y necesito el del otro lado Eh... Que estaba Que no sé dónde estaba Leches A ver, voy a bajar un poco Vale No lo veo Eh... Sé que estaba en una pared Esto se estaqueó No Vale, son distintos Eh... Creo que hay uno ahí atrás No estoy muy seguro Pero le veo la forma al... Al coso este Así que puede ser No Sí, 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 sí Es este Ven Diapasón Y déjame que me lo cargue Por favor Ahí está Perfecto Y tenemos otro Y tenemos otro Tenemos un cristal Base Cristal base Cristal base Perfecto Eh... Vale A ver Ahora Me voy a mover Hacia atrás Hacia atrás Sí, lo de la locura Estoy hasta las bolas Chicos, eh Eh... Me parece que me voy a ir a darle Un poquito de amor A los loros Aquí hay otro No Es carbón Es que con el pack de texturas La próxima Ya les traigo pack de texturas Nuevo, eh Porque No veas No veas Lo loco que me tiene Eh... Eh... Hoy tiene pinta de que no se va a pasar mucha gente por el stream Más que nada porque es tarde La otra vez también lo hice Tengo que empezar a hacer streams de día Y voy a empezar a... A programarlo del servidor Chicos Eh... Porque me lo están pidiendo en Youtube Más que nada Eh... Vale Quiero conectar este Con la otra zona de lava que está enfrente Por... Creo que es esta, ¿no? Es la misma beta, ¿no? Estoy viendo en minimapa, eh Si ven que me prendo fuego de repente Eh... Soy el señor que está viendo en minimapa Vale Voy a avanzar un poco más Porque tiene pinta de que voy a llegar Una cuba de dragón parece ser Me lo voy a cargar Eh... No sé si tengo resistencia para este dragón, ¿vale? Eh... Y parece que es madre No le bajo Una mierda Y él me baja Una mierda ¿Qué? Él me va a poner la armadura A chingar a sus hermanos Eh... Que soy un ghast What? Ay no No mames Que no puedo Eh... ¿Dónde morí? Hacia el norte Dice Eh... Hola No mames No mames No mames ¿Dónde está el death point? Esta no es Eh... Muerte Esta es Adiós Suerte bro No hay nada que me interese, ¿no? No Eh... Que te den por culo Eh... 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 Adiós ¿Por qué no puedo picar? Ah, que todavía estoy en... En plan... Espíritu ¿Por qué? No sé Vale, se durmió el dragón Eh... ¿Por qué estoy en espíritu? Bueno Voy a hacer TP a la casa No quiero perder los cristales Eh... Hola ¿Por qué estoy en espíritu? ¿Me bugué? A ver T barra Aquí Vale What? Tengo Ghostly Shape Pero la llave ya no funciona A ver No sé por qué Eh... What? Eh... What? ¿Por qué no puedo Tendré que ir a por abajo? Por abajo tampoco Ok ¿Qué está pasando? Minuto De Ghostly Shape No sé Por qué Tengo esto Eh... ¿Qué pasa después del minuto? La gran duda ¿Por qué esto me tendría que teletransportar al...? ¿Le habré pegado un mod? No sé Me toca subir Pero... Vamos que no... Ah... No sé por qué tengo esto encima del tubo Y la llave Y la llave ni me aparece No entiendo ¿Me habré buggeado? O... O algo ¿Tengo algo? No No Recover your lost items Recover your sneaking Sneaking No No No, no No, no, no Eh... ¿Cuánto me queda? Cuatro segundos Vamos a ver qué pasa después de los cuatro segundos Sigo siendo un fantasma Ok Me bugué Literalmente estoy... Literalmente estoy... Bugué Me volvieron las cosas La tomba desapareció Pero sigo siendo un... Fantasma No sé por qué ¿Alguien... Alguien... Alguien está en directo? Eh... ¿Qué pasó? Eh... Tengo una botella de flame aquí No sé por qué ¿Puedo abrir por...? No ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué soy un fantasma? ¿Qué es esto? Eh... Pues... Soy un fantasma No sé por qué Eh... Voy a salir y volver a entrar A ver Por ahí se me buggeó No sé ¿Las lámparas? Pido Eh... No sé cuál es el mod... Saqué el coral Eh... Es un add-on Del coral tombstone Eh... Pfff... La leche Eh... Estoy hace horas aquí Eh... Fuera... Fuera de coña Estoy hace un rato largo aquí Eh... Eh... Horas no, pero Tuve... Reinicié el directo Eh... No es... No es apto para cardíaco Puto mod Tuve... Voy a terminar el capítulo de hoy Pero vamos Eh... Me re-buggeé Me re-buggeé Eh... No es ni medio normal Eh... Lo que voy a hacer Joder... Eh... Saqué el coral tombstone Y tengo el... Este... El mod este todavía De las tumbas Así que no hay problema Eh... No... 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 No sé qué pasó Vale... Eh... Me aparecieron cosas En el inventario Que no tenía Eh... Por cierto Tengo la cordura Otra vez bien No sé por qué Eh... Hola ¿Mi armadura? Eh... ¿Mi armadura? Del coral tombstone Eh... Voy a tener que ver cofres ¿Vale? Voy a tener que ver cofres Eh... Porque esto está a bug Eh... Este sería el coral tombstone No Este es el... Eh... Este es el... Varios oditis Con una caña de fuego Voy a dejar esto aquí ¿Cuál era el coral tombstone? Hay un mod Entonces Eh... No sé cuál era Esto no es Es que estoy casi... Esto me va a crasher el mundo Pero vamos Pero vamos Eh... Tiene que ser uno de estos Pero mira Ya paso Eh... Esto lo voy a eliminar A la mierda que se va Y listo Eh... Estoy... Estoy cabreado ¿Vale? Porque Joder Era un buen mod Me jode mucho Me jode mucho que pasen esas cosas ¿Vale? Eh... ¿Por qué? Porque A ver Está mal hecho El mod Está... Hay algo mal configurado En el mod O crasher O crasher ¿Qué pedo? No sé Pero... Vale Vamos con lo que estamos haciendo Eh... Tengo Joder Tengo Entonces Eh... 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 Esto Vale Voy a separar Esto lo voy a poner aquí Esto lo voy a poner aquí Y voy a poner solo una de estas Tengo Eh... Piedras de Estas Y es el segundo cofre de arriba abajo Eh... Eh... El segundo cofre de arriba abajo Que es este Tengo De agua ¿Vale? O sea que tengo que forzar Y hacer que estas se me transformen en O fuego O viento ¿Vale? Para que se me transformen en viento Tengo que subir Eh... ¿Hasta dónde la mouse? Hasta arriba Tete No saben lo mal que estoy Eh... No... No... No tienen una idea Porque... Me tiró todo abajo Ahora hay que hacer Eh... Un comando Que es Ghost Effect La mouse Off Uy que este me atrae Ghost Effect La mouse Off Y recién ahí Va a funcionar el El mod Así que Es lo que hay Eh... Voy a poner esto aquí Quiero Tengo que hacerlo Sincronizar con esto Y una vez esto se rompa Me va Eso Tengo entonces Ahora aire Que es lo que queríamos Necesito fuego y destrucción Eh... Si se buggeó el chat Chicos Perdone Necesito fuego Y eh... Está buggeadísimo Todo Perdón 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 Eh... No pensé que iba a cagarse tanto todo ¿Vale? Eh... Necesito fuego Para el fuego lo que voy a hacer es Eh... Poner Lava En plan Aquí Si tengo un desastre hecho El... El inventario Lo sé Tengo que ordenar todo Pues... Uff... Eh... Esto lo pongo aquí Si ya sé Me pegaste ¿Y ahora qué? Pues toma Jaleo Toma 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 ¿Me está bajando la cordura? Dice que me está bajando la cordura Pero nice Pero no No sé por qué Si me está bajando bien Es que es cuando te enfrentas a bichos Vale Tengo blending Que es sangrante Este viene con una calabaza ¿Ven que me se baja la cordura? Vale Eh... Ok Esto voy a picar Y voy a meter Lava Que está aquí Estoy viendo que no se me haya borrado Nada del... Nada del mundo Ok Esto lo pongo aquí La base es esta La hacemos resonar Y le pego con el resonador Lo rompo con el... Vale Vale Eh... 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 Es un poquito Ya estresante ¿Eh? El mod No quiero decir nada Y lo digo todo Ya sé que se me debieron De haber bugeado Los comentarios de YouTube Todo ¿Vale? Despreocúpense Eh... De Twitch y tal Que el Twitch está rebugeado Tú Vale Ponele Eh... Uff Estoy a... Estoy a nada De poner un bloque de hielo Entre huevo y huevo ¿Eh? Vale Sí, ya sé Estoy mojado Mojado y sucio Eh... Rompo esto No, pero me voy a hacer Primero espacio en el inventario ¿Vale? Tiro esto Tiro... Tiro... Voy a meter cosas en las mochilas Voy a meter esto Esto, esto, esto Esto estaba en mi inventario Me apareció de la nada Aviso Aviso ¿Vale? Dejemos que me baje un poquito esto Y aquí tiene que haber Esto Eh... Fuego no salió No sé por qué ¿O qué? ¿Será que lo tengo que meter adentro? ¿O hacer fuego? Eh... A ver A ver, a ver, a ver Voy a prender fuego Un árbol ¿Vale? Es que el de fuego Lo quiero Porque quiero hacer Cosas con él Y me queda Un intento No, no me queda Un intento Tú Eh... ¿Qué hago? A ver Voy a tratar de abrir Y si no Farmearé cristales Fuera de cámara Porque... Vamos No quiero seguir grabando Minecraft Ni que me den un duro O duro por el culo Eh... Pasamos por aquí Tiki 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 A ver Supuestamente Estos cristales de aquí Eh... Yo los puedo quitar ¿No? Este me va a salir sin nombre Sí, sin nombre Vale Y este me tiene que salir sin nombre O no O sí O tal vez A ver Ahí está Eh... Tengo tres cristales Si yo A estos tres cristales Les pongo Fuego al lado Necesitaría en fiedra O... Eh... Joder Cuantazo moreno Que me metió Vieron lo que hizo la cordura ¿No? Como bajó Vale Esto lo metemos aquí Supuestamente Si yo ahora pongo Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Claro Estos dos son de viento Eh... Vamos a ver si puedo cambiarlo Con el razonador Cosa que no tiene pinta Vale Aquí ya salen chiribitas Vale Lo que está haciendo esto es Eh... Calar estos dos Te voy a pegar un aguantazo moreno Hijo de... No sé de qué es este Me podría... Me la podría... Me la voy a jugar Me la voy a jugar Ah no Espera Cambió la... Cambió la naturaleza Ah... Cambia la naturaleza De los cristales Con... Vale 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 Joder Me está prendiendo fuego Cambia la naturaleza De los cristales Con darle guantazos Interesante Vale Vamos a ponerlos En una línea Y vamos a ver Si podemos hacerles Agarrar fuego Vale No... No creo que sea así Pero... A ver Joder Así no es Eh... Así Supongamos Esto va a ser Todo viento Me tenía una antorcha En medio A ver Antorcha Acá Eh... Cristal cero Cristal cero Cristal cero Vamos a ver Si puedo hacer El... El funky Encantamiento Esto era Agua Y viento Lo que tenía que hacer Así que Vamos a probar Vamos a probar A ver si esto funciona Eh... Necesito las slates Que saqué Esto pongo acá Esto lo pongo acá Esto lo pongo acá Esto lo... Bueno Ahí no Ahí está La próxima vez que muera Seguro tengo que hacerlo Del comando Eh... Esto 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 Y esto Y ahora Esto Esto Lo bueno es que no se gastan Eh... Bah Perfect Muy bien Este es de Eh... Local rain Ok Este es para hacer Eh... Para hacer Crecer cultivos Eh... Esto Claro Si es del local rain Lo que tengo que hacer Es Eh... What So... Que Bueno Eh... What Estoy flipando Vale No hay nada más Bugueado Digo No... No sé Bueno El tema Vamos al área De los cultivos Y... Vamos terminando No Necesito los Los cristales Chucha Hablando mal y pronto Eh... Tengo los tres Tengo tres tipos de cristales Eh... Con esto ya puedo empezar a hacer cosas interesantes Espero Eh... Y lo que tengo que hacer ahora Es cambiar Un cristal Por... Eh... Que ya verás tú Cómo lo voy a hacer Tengo que cambiar estos cristales Por agua Eh... Convertirlos en cristales de agua Sus puñetas Vas a ver cómo hacerlo ¿No? Porque A ver Piensa la maos Eh... Yo tengo El área de los cultivos Arriba Y el agua está Ah no Si puedo generar agua tú Deja Deja A ver Todo consiste En ser ordenado Hasta por ahí Eh... Vale Los cultivos están por aquí ¿Qué pasó? Ah vale Tengo que tomar agua Uff Que... Que... Que motze ¿Eh? Que mot... Uff Uff Esto sí es mi hardcore dragon Esto... Esto es mi hardcore dragon Chicos Esto es Eh... Una toca de pelotas Hardcore Uff Vale Eh... Te voy hasta tirando atrás en la silla De... Del estrés Eh... Joder Y aquí no era Hasta me está costando pensar Me voy a jugar al LOL Quiero jugar automáticamente ¿Sabes? En plan Piki 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 En plan Piki 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 No seas tan... Tiki piki 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 Vale Estamos en el huerto Pfff... 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 Que se genera No mames ¿Me puedes decir Cómo En tu santa estampa? Pfff... Cómo se generaron aquí tú Que no hay No... Wow 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 Eh... Wow Wow Vamos a sacar el trigo Todo este trigo Vale Sacar todo el trigo Dije Y aquí Eh... No tengo paredes planas Voy a ver si puedo ponerlo de costado Eh... Aquí Yes 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 ¿Qué hago? Eh... Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Eh... Dame por favor Piedra, tierra Eh... Mira Madera me sirve Son 4... 4, 4, 8 Esto me sirve Eh... No 2 por 4, 8 No, ¿qué estoy usando? Vale 2 por 4, 8 Por 2, 16 Eh... Esto así 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 Perfecto Ahora Eh... 1, 2, 3 Espero que esto funcione como yo estoy pensando que va a funcionar porque... La verga Porque no es ni medio normal las ganas de... ¿Qué está? Wow Eh... Otro más Eh... Aquí... Sí, ya sé lo del sonido Pfff... Qué tantas... Maravillas Men... ¿En serio? ¿No puedo? Pfff... Dame paciencia porque donde me desfuerza Ni Minecraft ni leches Eh... Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí, aquí y aquí Y esto aquí Perfecto Lo tenemos chicos Me voy a traficar loros La puta madre Vale Eh... Ahora vamos a agarrar esto Vamos a hacer tiki 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 Y ponemos aquí agua Hasta las bolas Eh... Esto aquí O me vas a decir que esto se parte con agua Mmm... Muy bien Muy bien Esto tiene que resonar Vale Esto tiene que resonar con esto En algún momento lo va a hacer Este lo ponemos Eh... Aquí No Aquí Y... Eh... 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 Este lo ponemos aquí Y ahí está tirando agüita Perfecto Eh... Nada chicos Eh... Ahí va el agüita Vale Esto va a hacer crecer de a poco Los cultivos Eh... Esto va a ir cambiando el... El... Cozo a agua Y... Y... Espero que funcione bien Así que nada chicos Voy a dejar el episodio por acá Eh... Espero que les haya gustado mucho De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho de mi... De... Mucho más de mi Jarcodragón Eh... Me voy ahora a comer los loros Pero vamos De boca A ver loritos Loritos que ya estoy hasta las bolas Del ruido ese Eh... Mi Jarcodragón está volviéndose estresante Eh... Ojo Ojo Mira la cantidad de puntos de muerte De tantas veces que hice barraquil Solo de las veces que hice barraquil A ver si el loro este me da Si... Dice que aumenta mis bolas Aumenta Me voy al tráfico de loros Que tengo ahí arriba Que para algo servirá ¿No? Digo yo Si... Lo mismo hacer el camino De la derecha Que este Pero No pasa nada Piqui Pique Y tengo que dormir Aparte Felicidad No se podrán craftear Sacos de dormir ¿No? Aunque lo estoy pensando Ahí estamos Nos venimos para acá Hola loritos Denme cordura Por favor Denme cordura Gracias Loros De mi or Hola Rick 7700 7776 Gracias por el follow A ver Aumentenme la cordura Los loros asquerosos Por el amor de Dios Vale Ya tengo 90% de cordura Me voy a dormir Terminamos este episodio ¿Vale chicos? Y Voy a ir a Darle al lol Porque No mames Vale Ahí tenemos eso Y la oveja Ojo Que tiene una oveja Aquí tú Más sola la oveja Esa sí Debe andar mal De cordura Vale Solo dime Rick Please ¿Por qué Rick? Es por el follow Rick ¿Y este? El Pepe tú ¿Por qué vino Pepe Está aquí? ¿Eh? ¿What? Por, 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 por Bueno A mis loros Le gusta pasear Su madre Eh ¿Por qué? ¿Por qué? Todos A la jaula Otra vez Qué felicidad Chaval Eh No sé No entiendo No entiendo No me quedó Un puto loro Adentro de la jaula Eh Este Este Los dos están sentados Estaban sentados Bueno No sé No entiendo Eh Habían Seis Tengo cuatro ¿Qué? 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 Está Pasando Aquí Bueno No pasa nada Chicos Se está alargando Un poquito más El episodio De lo que esperaba Hoy un episodio Uff Interesante Interesante Vamos a dejarlo Ahí está el Pepe Líder de la banda De los loros Estos dos están sentados Sí Perfecto Vamos para acá Cerramos Caminamos Será porque me Golpeó la Bajamos ¿Dónde están Los otros dos loros? Vale Eh Un beso Un saludo Hasta la próxima Chicos Chau Ayúl